Eso Amabagaspaña Para el Perú Proposco Para el Rosario Cantor, Álvaro Vino, desde Nazca A Conapa, por ahí vamos Por Saiza creo, por Saiza Caleras, papá, Petro, Martín, de Cunha Caleras, papá, Petro, Martín, de Cunha Caleras, papá, Petro, Martín, de Cunha Echale ganas Ahora Gracias a todos por esos corazoncitos Caleras, papá, Petro, Martín, de Cunha 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¡Echale ganas! Para Ítalo Castañeda, para Isidro Noa, Irene Guamán Canales, Cristina Quispe Román, José Cito Ríos Carrasco. ¡Echale ganas! Para Ítalo Castañeda, para Isidro Noa, Irene Guamán Canales, Cristina Quispe Román, José Cito Ríos Carrasco. Para Ítalo Castañeda, para Isidro Noa, Irene Guamán Canales. Para Ítalo Castañeda, para Ítalo Castañeda, para Ítalo Castañeda. Muchas gracias.